Y muy bien amigos míos sean bienvenidos nuevamente a otro video reacción volvemos de nuevo con ella, volvemos con la reina Kenya Oz y hoy vamos a escuchar una canción que me dejó una suscriptora por supuesto un saludo para ti amiga mía Miriam Hernández creo que dice que escucha Me dolió, Kenya Oz, Alan Jakes o Jackets, Kid Gallo y Bramador muchas gracias por tu recomendación, vamos a escuchar esa canción ahora mismo aquí está por supuesto, esta canción está en el canal de Alan Jakes o Jackets o Jackets esta canción en concreto se estrenó hace un año, 19 de febrero del 2021 no me he suscrito, me voy a suscribir hasta la fecha tiene 12.337.731 reproducciones déjenme ver si tiene algún copyright o legit, no, no tiene copyright creo pero igualmente recordad de que si el video se ve difuminado netamente por un tema de derechos de autor también recordad de que yo no voy a pausar el video en ningún momento por supuesto me gusta escucharlo por completo, no me gusta interrumpirlo y también no se olvide de que yo no soy músico, no tengo nada que ver con la música solamente soy un consumidor como tú, como yo, como muchos esta canción la canta Kenya Oz, Me dolió, se llama Fit, Alan Jakes, Kid Gallo y Amador entiendo lo mejor respecto al título que a lo mejor la canción es de Kenya y las colaboraciones de Jakes, Kid Gallo y Amador pero se publicó en el canal de Alan entiendo que a lo mejor puede haber sido así vamos a ver con qué nos sorprende hoy Kenya Oz Cometí un error pero me sirvió ve mi cara, ey, ahora ya no somos nada, ey, ey, ey cometí un error pero me dolió ve mi cara, ey, ahora ya no somos nada, ey estoy viendo Disney solo ahora, llamo pa' ver si la cosa mejora pasan las olas como pasan las horas y el trío que hace solamente lo empeora sigo extrañándote esa mirada que me hacías enamorada me la he pasado escuchando baladas, que esto sucede me dice mi mamá me, ey, ey, me dolió, me dolió, pero esto me sirvió ey, oh, oh, tengo que aceptar que me dolió, pero ya estamos en un lugar mejor lo soy Oh no oh 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 no oh 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 no oh oh, oh no oh 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 ¿Tú te sentirías si en la noche o en el día me encuentras? Oh yeah, yeah Y hace tiempo me dolió Y tu recuerdo se quedó Y me enseñaste lo que es amor Que soy mucho mejor Y es que me Me dolió, me dolió Pero esto me sirvió Tengo que aceptar Que me dolió Pero ya estamos en un lugar Mejor lo son Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh Oh no, oh no Oh no, oh Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no 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 Casi antes de que salga La publicidad Bueno Salieron en orden Alan Jakes fue la persona que estaba con el globo Kid Gallo Kid Gallo ya lo conozco El que estaba con las gafas de pelito medio gris Y Amador era la última persona que estaba rayando la hoja Tengo que reconocer, me gustó la canción Porque no, en ningún momento se sexualiza algo En el sentido de que es una canción Obviamente como el título de hoy se me dolió De una ruptura, un engaño, una pérdida, lo que sea Pérdida de amor me refiero Y eso hace de que la canción obviamente se siga por una línea La letra bastante bien, limpia, no tiene ninguna palabra grotesca, nada Que eso se agradece muchas veces Porque uno está acostumbrado hoy en día a escuchar muchas canciones de distintos géneros Donde se sexualiza mucho a la mujer O simplemente hablan de sexo casi Y un montón de palabras que obviamente hacen de que sea solamente para un tipo de grupo etario Me refiero a un tipo de edad Adolescentes, comúnmente siempre les encantan esas canciones No todos, no los meto todos en una bolsa Pero comúnmente hoy en día la tendencia está así Y obviamente entiendo también de que esta canción es de hace un año Pero hace un año hasta la fecha no ha cambiado mucho las cosas Y es bueno escuchar este tipo de canciones que son un poco más relajadas Este entre comillas es como semirromántica Para cortarse las venas, llamémoslo así Una especie ahí de melancólica Y me gustó la canción, está bastante bien Además que los chicos obviamente complementan bien la canción Obviamente Kenia tiene su espacio Y ella técnicamente le da vida a la canción con su voz, con su interpretación Porque escuchar tres voces masculinas y escuchar una femenina Y con el tono que tiene Kenia obviamente La canción va a realzar siempre Pero en general, bien, bien Me gustó la canción, está bastante buena la verdad Niños, como saben por supuesto este fue el video de reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario, su recomendación ahí mismo Para que vayamos descubriendo mucha más música Recuerda también de que si quieres algún saludo, alguna mención Déjalo ahí mismo en los comentarios Y no te olvides de que yo le doy y respondo todo cuando me dé el tiempo Nos estamos viendo en un próximo video de reacción Cuídense que estén bien Un saludillo Adiós